No quiere componder Todo reino no verá Cadenas romperán Y todos se adorarán Que como el Señor nos cuente Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero y volado Su sangre en la cruz Por todo mi pecado Todo se postrará ante el cordero y el dolor Todo se postrará ante ti ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todo se postrará ante ti Él es el cordero, cordero y volado Su sangre en la cruz Por todo mi pecado Todo se postrará ante el poder Él es el cordero y el león Todo se postrará ante ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Quién como Él? Señor Dios fuerte Quien como el 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 Señor Dios fuerte y que como el Señor nos muertes que como el Señor te adoramos Dios Él es el peor el peor de jodas que en el poder para liberar todo se consagrará el peor de jodas Él es el peor el peor del río su sangre en la cruz borró mi pejano todo se consagrará el peor del río todo se consagrará ante ti oh 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 Gracias por ver el video